¿Qué deseas? Necesito contestarte Sí Más que vos amé ¿Y qué vos comas de cuando te quiero yo? No, y vos cuando no la podés ganar la querés empatar ¿Qué le gusta tomar? ¿No se sabe? Oye, en cuanto mamá esté mejor, yo vuelvo a la de Don Félix ¿Conforme? No ¿Pero por qué? Porque yo necesitaría que lo fuésemos ya esta noche, que no se escapó Pero no, no Sí No sé, necesitaría estar un tiempo lejos con luz Claro, no sé que no se puede, que soy inconsciente, que soy un ansioso ¿Vos entendiste lo que yo quise decir? Sí ¿Estás segura? ¿Pero por qué crees que no te entendí? Bueno, lo que yo solo quise decir, ¿eh? Aquí no hay colada para el fútbol, no hay que ser Por más gracias que tenga, por más rebusques, ¿eh? Y de a dos, la cosa Y después en vez de cada tema de la cita, se queda a tu mamá Se queda a Luzana o a la Flavia esa Cuidando a la muñecata Pero esto es chico, Rolando ¿Y tu casa? ¿Qué estás haciendo a mí? No, mira, porque si no me lo hacías recordar, se me había borrado por completo Pero la niña no está en casa Che, en blanco, por completo Con ese método es una sola casa de casa Yo te estoy preguntando, Che ¿Qué dijiste en tu casa? No, ya sabía en todo Están esperando seguramente No me fue a ser culpándose ¿Qué era esa, eh? De las cuatro, si, si, yo Se me... ¡Ah! ¡Ay! ¡Si me ahogás! ¡Ay! ¡No me importa! ¿Qué? No quiero que me digan Que quiero No quiero que me digan Máquita No me lo hagas ¿Qué puede? Prometemelo Prometí ¿Seguro? 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 ¿Pero qué? ¿Qué? Puede ser lo posible Para que podamos irnos Un par de idas De días afuera, ¿sabes? No necesitan Más Bueno ¿Cuándo? Lo antiposil Bueno ¿A dónde? Ah, no, no, no lo pensamos Porque cada vez que hacemos Un proyecto Se nos hace como Ah Es tan lindo Que habías empezado Mira cómo terminaste ¿Qué dije? Pero eso se fue más de liaje Soy un desastre Ah, no ¿Pero te queda lindo? Sí, sí Críticame Y puedo arreglar ¿No es serio? ¿Pero te queda lindo? Mira, yo en otro No lo aguantaría ¿Ves? Esto es el amor Bueno, entonces agarramos el auto La ruta Cuando lo quedamos sin hasta Ahí lo quedamos, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que sí ¿Te quedas semana, ¿verdad? Esto es que no se me ha ido ¿Qué me puedo encontrar? ¿Qué me puedo encontrar? El amor Si al final yo viví para amar Y sufrí por amar ¿Qué me puedo encontrar? El amor El amor Es un duende ¿Dónde anda? ¿A dónde? Adentro ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Anda que te quiero ver entrando Chao Pelo pincho dulce El día menos pensado me la corto con el número cero Ah, número cero No me vas a cargar más con el pelo Muy reíte Pero me lo hago, ¿eh? Es que a mí pelada Me vas a gustar igual Chao Chao Adiós Chao Y se muere el amor Cuando no se entendió Que no solo de sexo Se alimenta el amor Que me pueden hablar Si yo soy El eterno viajero ¿Por qué? ¿Por qué, tacho mío? Porque a cada segundo Estoy por alcanzar la felicidad Con la punta de los dedos Y cuando lo alcanzo, raja Y tengo que esperar mañana A ver si mañana Puedo dar un salto más grande Y al canso ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿qué pasa? No, nada Para dormir me tranquila, ¿viste? Por lo que me dejo encarnado ¿Más necesito nada? No, nada Dormí Aprendiza de hermana metida ¿Es que la que enciendo? No, no, no Si me encendré Que no me ha terminado Era para preguntar Por un edito de enfrente también Saberlo todo ya, gracias Hasta mañana ¿A qué hay que llamarte? Por mí tranquila Yo te llamo vos mañana Vamos a seguir la ferrita, ¿eh? Por uno, todos hasta el mediodía Bárbaro Es una idea genial Ya Ya Cuántas cosas tengo Que solo estoy No quiero seguir viviendo así No quiero No puedo más Seres con su cielo Con su infierno Con sus ganas de reír Con de llorar Hola Don Félix Sí, ¿quién es? La novenida, don Félix Pero no lo puedo creer ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? Usted va a pensar que soy una dechavetada Ya sé, don Félix No, pero Estoy aquí en el aeropuerto En el aeroparque Con mi flamante marido Que de la santa paciencia que me tiene Es como para canonizarlo Mire, vea Vetele Que vamos a perder el avión Petiza Hola Oigo, no me di Oigo, oigo, sí ¿En qué le puedo ser útil? Yo no quería irme Sin llamar a casa ¿Sabe? Don Félix Pero no contesta a nadie Quería saber Cómo se las arreglaban en él Y cómo iba todo Pero no contesta Salvo que el teléfono ande mal Usted sabe lo preocupada que estoy ¿Usted no se gustaría dar un vistazo? Y yo lo llamo en cinco minutitos Sí, mija, sí Sí, cómo no Cómo no Bueno, pero ¿Vuelvo entonces? Ni por la duda, don Félix Por si por allí sale el avión Y tengo que irme Si yo no lo llamo más Y que se fue el avión ¿Sabe? No quisiera quedarte con la duda De saber qué pasa en casa Disculpe la molestia Chao Chao, don Félix Gracias, don Félix Saludo de don Félix Sos terrible, Pequisa Pero deja tranquila tu familia Capaz que están durmiendo Hasta ahora No puede ser Lo que puede ser Es que perdamos el avión Y ocupate un poquito más de mí Que soy capaz de ofenderme Cualquier minuto Y no me vengas después Con que mostré la hilacha El primer día de casar Caidísimo, mira Como si la La oración del chico No hubiese servido de gran cosa ¿Pero están otra vez en frente? No ¿Y dónde están? En casa del viejo de ellos Mira Aunque te parezca Una película terrorífica Al pie de Judas Nos habían mandado A secuestrar al abuelo ¿Qué? Así como te digo Y falta la peor parte ¿Qué peor que eso? Hazlo que despierta la máquina Porque estamos sin paz Va, va ¿Y qué me decía, Cortito? Mira, yo no sé Si el Rolo va a querer comentar Con los demás Vos hace que no sabe nada, ¿no? Pero el viejo de que te hablé Estaba combinado Con Mónica Helguera Paz Hicieron la tramoya junto Crémela ¿Qué me decís? Y que mejor me voy a pegar Una ducha alada Porque le juro Que me dejó con eso ¿Pero estás seguro De haber entendido bien, Cortito? Segurísimo Ah, como para que Rolando Ande bien de ánimo No, no, no Atíndale a usted No, no, no Yo, 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 no Eso no, eso no Sí, sí Ya sé que es el teléfono Vení Dame el mate a mí Anda, te atendemos Que yo no quiero problemas Con la noemí, nene Anda, anda Está vivo, ¿eh? Venga Y despiértene a Matilde Porque yo la necesito Como mandás, querida, ¿eh? Pero bueno Se puede quedar tranquila En Bariloche ¡Decíselo! Hola ¿Eh? Sí Sí, sí ¿De parte de quién? A ver un momentito Cortito Es un señor Señor tal al bistur Para Rolando ¿Qué hago? ¿Lo despierto? Hola No, hola No, no No habla, Rivas Habla una persona De aquí de la casa Sí, mire En este momento No lo puedo atender, ¿sabe? Sí, sí Ya entendí bien Que de parte suya Pero, ¿sabe? Lo que pasa Yo lo voy a explicar Justamente hoy Se le casa una hermana Del rolo, ¿sabe? Y en el momento Que usted llamaba Se iba con el taxi Para llevarlo a aeroparque Porque los recién casados Se van a Bariloche ¿Me comprende? Todo acaso Cuando él venga de vuelta No lo puede llamar a usted ¿Usted otra vez, Noemí? Sí Sí Vengo de allá No se preocupe Se habían quedado dormidos ¿Sabe? Y en el momento Que puse Empezaban a levantarse Mire, si llama ahora Seguro que la atienden Sí Aunque están todos bien Me lo dijo el cortito Que fue quien salió A abrirme la puerta Ve, ve, ve Don Félix Ahora, ¿qué me van a comer? Se ponen con el mate A las doce y media Y seguro que ya no hacen comida Lindo poprero Voy a encontrarlo yo Cuando vuelva Y después me decía Que yo era exagerada Cuando decía Que en mi ausencia Y sin ir a casa Se iba a convertir En un desorden Caminando